La flota rebelde atacó desesperadamente la nueva estrella de la muerte. Todo dependía de la destrucción del generador del escudo situado en la luna del bosque de Endor. Pero habíamos subestimado a Palpatine. Íbamos a toparnos con una trampa mortal. Aquí el almirante Akbar. Me alegro de tenerte con nosotros, X-2. Hora de iniciar el ataque sobre la nueva estrella de la muerte. Flota de la Alianza, comenzan maniobras de ataque. Los escudos están activados. Salid de ahí. Es una trampa. La escuadra Andrei, reagrupaos en mi crucero y defendedlo de las cajas imperiales. Voy a la charla de la mano. Permito para disparar. Hay que ganar tiempo para que nuestras trompas de tierra desactiven el generador del escudo de Endor. ¿Puedo echarle la mano? Buen trabajo, X-2. Los ultimos estáis están disfrazando. Estos caos serán una diversión. Nos están abordando. Defended el reactor primario. Aterraicen el crucero y defienden su reactor de inmediato. Aterraicen el crucero y defienden su reactor. Aterraicen el puerto. Luz ese crucero, la flota se quedará sin una nave capital. ¡No! ¡No! ¡Elimina! ¡Excelente! El crucero está a salvo. Por ahora. Aquí el comandante Serra. El escuadrón renegado necesita tu ayuda. Desciende hasta la superficie, X-2. Consigue una cápsula de emergencia y únete a nosotros en tierra. Nos duran nuestrarica como para que tengas o enthusiastic ocupación de 씨 y spillando en relación con el aficionados del движaje de estado. Aquí el comandante Serra estábamos dentro de un plan de salvo. He's couple puntoki. He's like, tu luce no te hagas como un plan deiestrón de falsiones y luego está tu servicio de casarlas. Bienvenido a Endor X2. Vamos al grano. La población nos ha prestado ayuda contra el imperio, pero algunos han sido tomados prisioneros. Libéralos, X2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me alegro de verte, X2. ¡Sigamos! ¡Tenemos una misión! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta victoria pasará a la historia, sin duda. ¡Buen trabajo, X2! ¡Akbar se encargará del resto! ¡Un astuto AT-AT se dirige a la aldea! ¡¿Nos echas una mano?! Uy, no! ¡No echas! ¡No, no! Usa un arma pesada para derribar a SAT-AT. Un trasto de aspecto chapucero, un diseño con fallos diría. Un trasto de aspecto chapucero, un diseño con fallos diría. Buena puntería, pero aún no estamos fuera de peligro. Otro caminante. Esos imperiales no se olviden nunca, ¿eh? Elimina el segundo AT-AT-X2. ¡Vamos! Esos chismes tienen una armadura gorda, ¿eh? ¡Vamos! 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 Ya hemos terminado. Vamos a unirnos a la celebración en Coruscant. Vader y Palpatine fueron asesinados. Y la estrella de la muerte, arrasada. Pudimos celebrarlo durante un breve periodo. Pero X-1 ya estaba planeando la creación de un nuevo imperio galáctico con él en el trono. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.